Arriba la cervecita, arriba el whisky, arriba el tequilita, el mezcalito, arriba el centro de un lado del otro, salud, 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 salud por ellos aunque más vayan viejos, mate. Esa es la cosa, saludos a todas las mujeres hermosas, saludos para Chey y a la prima de los temeros de aquí por ese lado, y a los dos temblores que están vestiando, continuamos realmente con música, y si tienen algo de empezar por aquí, pues no van a hacer que se empiece a terminar, o sea, leemos alineados, gusto, hayas de pasillo que nos tienen con ustedes, continuamos, se llama. Corriendo para el mal empezado por aquel lado de zona de Vega, Chicao. Allá es la chichicamba, y todo a Xaca, hay los limones. Agarra a chichicamba, viejo, ¡vámonos, aiga! Levanta los pelitos, pelitos, solitas. ¡Vámonos, viejo! La chichicamba, viejo, caballero, viejo, caballero. ¡Vámonos, viejo! que nos ocuparé bien a cruzar muy seguro de sí mismo ay, me da la vida se da un besito de magia y se ha cansado de ver que no te hagas ayudarme que te van a muchas gracias sin miedo hasta abandonarme le pienso que no me encuentro al río el ritmo de mirarte ¿para dónde vas, amigo? y me va a ser a tu año porque aquí es donde la tío a tu año y me va a ser a tu año que nos levantara que te va a hacer y me va a vender y me va a elaborar Muy grande será la imagen Y en plaza de espueta Una maravilla rosa Al imán que le va a ver Esa pelu poderosa Que vive con sus hijos Que le salgan bien las cosas Que el mar verde es peligroso Por regreso comprobado Una maravilla nuevamente Ya se encuentra en el mercado Tú me ponía acá Otro día bien preparado Que de lo que está Se un amor, se dio amor A que se va a peorar, que no se vuelve a ver Para hacer esa vaporita boca al amanecer Para hacer esa vaporita boca al amanecer Que me ha sorprendido la salva de la bomba A que se va a peorar, que no se vuelve a ver Para hacer esa vaporita boca al amanecer Para hacer esa vaporita boca al amanecer Para hacer esa vaporita boca al amanecer Que se va a peorar, que no se vuelve a ver Que se va a peorar, que no se vuelve a ver